Hola chicos, hola familia, ¿cómo les va? Bienvenidos a un programa más de Gurises 2023. El teléfono aparece aquí en pantalla 099-844-583, programa que se emite los días miércoles a las 19 horas y las repeticiones los jueves 13 horas y los sábados a las 18 horas. También con toda la información del fútbol infantil, se está jugando el campeonato regional, estuvimos en las canchas en el parque Marino Rivero, que allí Reformer recibía a los amigos de Estudiantes El Coya y en el parque Abel Toto Chevantón, Escuela Industrial, recibía a los amigos de Parkelandia. Fechas con mucho viento, pero estaba caluroso, estaba raro, un poco húmedo, pero bueno, la verdad que se dejó jugar esa cuarta fecha en la cual se convirtieron 238 goles. Chicos, vamos en picada, así que a ponerse las pilas, a patear más al arco, a patear más al arco, a patear más al arco, lo que le digo siempre a mi hijo Lautaro, pero espero que algún día lo haga. Ahora, dije 238 goles, cuarta fecha, en la quinta fecha, cuando yo haga el programa con toda la información, ahí voy a hacer preguntas en la cual van a haber premios, gentileza de los amigos anunciantes que nos acompañan, así que estén atentos, repito, 238 goles en esta cuarta fecha del Campeonato Regional. Los cruces fueron Reformers Estudiantes El Coya, Esparta Artesano, Plaza La Granja, el Parque Juventus, Valdense Colegiales, Escuela Industrial Parkelandia, Nacional de Regional de Colina Suiza recibió a Nacional de Juan Lacaze, Rosario Atlético Maracana, esos fueron los cruces en esta cuarta fecha, después obviamente estaremos dando toda la información de los resultados por categoría en todos los encuentros, obviamente donde más lo podés ver, aquí. Bueno, atentí porque en la peluquería ahí de Helen, al lado de Mini Market Valhalla de Amigo Robert, se viene el día de la madre, se viene, y si vos le querés cambiar el look a la vieja, a mamá, bueno, ahí tenés la oportunidad porque tarjeta regalo por el valor que vos quieras, ¿ok? Con tarjeta de crédito podés pagarlo hasta en 12 cuotas, vos podés gastar 500.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, lo que mamá se merezca, aunque obviamente que no hay precio para pagarle a mamá todo lo que hace por nosotros, obviamente, digo por ustedes, yo ya estoy gran, obvio, ¿no? Así que cambiarle el look a mamá, pero no es todo, no termina acá esto, es una cosa de locos. En todo mayo la promoción es laseado, corte e hidratación. Yo ya llegué tarde para todo eso, pero recuérdelo bien, la promoción de laseado, corte e hidratación ahí en la peluquería de Helen, también en el Instituto Argentino de Peluquería, el IAP, así que vaya, visite y no se va a arrepentir, obviamente, porque una atención espectacular. Como también se caracteriza esa atención con este gran jugador de fútbol, que no lo veo mucho en las canchas ahora, pero está enfocado en el mini market, como el amigo Robert, la semana que viene horarios nuevos, de 7.30 a 14 horas, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Los chicos entran a las 8 de la mañana a la escuela y, yo qué sé, se olvidaron la merienda, por ejemplo. Puede pasar. Cuando yo la otra vez le puse la campera de Santi a Bauti, con eso yo estaba todo apretado de Bauti y después me dijeron que era la campera del hermano, que tiene 8 meses, pero bueno, son cosas que pueden pasar tan temprano, el sueño, el frío. Bueno, ahí va a haber merienda saludable. O qué pasa antes de ir al colegio y ahí se compra su merienda y se va tranquilo a la escuela. Y también el horario de 17 a 0 horas. Y no es todo, no es todo todavía eso. Porque también anexan fotocopiadora. Cada vez más cosas tiene mini market Valhalla y la producción, hay constatación ahí, de la peluquería de Jelen. Si se te rompió el teléfono o está como el mío ahí ya que no quiere más nada, Federico Bello, ahí tenés toda la solución para tu celular, tablet, el televisor, lo que vos quieras, ahí Fede te lo repara con precios muy accesibles. También no se olvide, dice que fue un bailazo el 30 de abril, el baile de los trabajadores. No sé quién se va ganando los 100 dólares todavía, no lo sé, pero lo voy a averiguar. Porque el domingo 7 de mayo van a estar los Piazolis, ¿ok? Y toda la música de Chirola Discos en vivo en el club uruguayo y en la Totora. Bueno, ahí va a estar ese bailazo también. Así que a concurrir a ese baile a partir de las 21 horas. Están viendo ahí en pantalla el folleto. Bueno, eso por un lado ya cumplí. También saludo a la gente, a Natalia, a Aníbal, a Mateo, a Tías, a Cirla y también que están con Asistec. ¿Ok? Ahora que estamos en momentos complicaditos. Ayer, hoy, de madrugada robaron también en otro lugar. Así que atentos a poner cámaras para tener la casa resguardada. Y obviamente llamás al teléfono a la cámara y a la pantalla para asesorarte bien y tener las cámaras con una señal increíble. Bueno, ahora sí pasó la parte de Chivos. Perdón, tengo que hacerlo. Vivimos también de esto. Cuarta fecha, Parque Abel Toto Chevantón. ¿Van a ver algunas secciones? Como por ejemplo, un chico que me dijo en el entretiempo de Reformers y Estudiantes de Coya. Me dice, firmame que voy a dominarla 10 veces. Y lo van a ver también porque el chico se la jugó. Y llegó a las 10 veces dominando la pelota. Miren. Saludos grandes para el amigo. Gracias por la buena onda y por el esmero. Por dominar 10 veces la pelota. En este bloque, saludos a Nico, para el Messi, para Pablo Marengo, ahí presidente, vicepresidente, la gente que atiende los kioscos ahí también. Van a ver dos penales con el golero de Parque Landia que la rompió, atajó. Dos penales, parecía el Digo Martínez. Y después, cuando lo suben de categoría, juega de defensa. Así que saludos grandes para él. Y también un saludo muy, pero muy especial para Digo Martínez y Álvaro Chávez. Dos jugadores de Parque Landia que sufrieron una lesión. Esperemos que tengan una pronta recuperación. Paciencia chicos. A cuidarse que pronto, si Dios quiere, van a volver a las canchas del fútbol infantil. Así que, y obviamente que si realizan algo, acá el programa está a las órdenes. Entonces, dije eso, a ver. Bueno, también habla Juan Manuel, que le mando saludos a su hijo Alejo. Después me enteré por qué era ese saludo. Bueno, tenemos todas las imágenes. Gracias al amigo Miguel Velasco por permitirnos entrar ahí al campo de juego. A los delegados también por la buena onda. En el Parque Marino Rivero, el saludo para el amigo Fabián Villegas. También árbitro que estaba por allí. Donde se enfrentaban reformers, estudiantes, ECOYA. Vamos, no hablo más porque hablé mucho y tengo la garganta media mal. Vamos con esta primera parte de Gurises 2023.